Queremos desearte éxitos Luis Javier, primero obviamente esperar de que tú seas una inspiración para nuestra juventud alteña, para la juventud también del país. Él ha participado de diferentes eventos, primero nacionales y ahí ha destacado su participación. Obviamente es un orgullo, es un orgullo adicional. Luis Javier es un hijo de la Ciudad del Alto, es un joven como muchos otros que tenemos en su diversidad. Es la oportunidad de la informática que es una pasión para muchos jóvenes en todo el territorio nacional. Para mí es un grato honor saber que no estoy solo aquí en Bolivia, especialmente en la ciudad donde nací, donde crecí, donde estudio, donde llegué a ser mis más grandes momentos en la vida y prometo llevar el nombre del Alto, de Bolivia en general, allá en suelo exterior. Esto es como un examen de informática, digamos, perdón, un examen de matemática. Ellos nos van a dar un problema y nosotros tenemos que dar la solución más óptima, la solución que está bien, que dé una respuesta correcta y que corren menos de un determinado tiempo. Todo esto va a ser evaluado mediante un juez virtual que ya está preparado allá, la respuesta es inmediata y va a ser un examen de 10 horas. Cada examen va a estar dividido en dos días, que va a ser cada día por 5 horas y por día son 3 problemas. En total, el máximo puntaje que un concursante puede tener son 600 puntos. ¡Gracias!